Hola, ¿cómo estás? Nos volvemos a encontrar. Y hoy te propongo que empecemos con una oración. Estamos empezando el mes de septiembre, el mes de la primavera, que siempre como que nos trae esta esperanza de que todo vuelva a brotar. Viste que la primavera es después del invierno, donde los árboles quedan sin hojas, donde el paisaje es más gris, donde el frío nos hace encerrarnos. La primavera nos muestra que todo siempre vuelve a empezar, que todo vuelve a nacer, a florecer y a llenarse de colores. Te propongo entonces, hoy, que hagamos una pequeña oración, pidiéndole a Jesús que sostenga nuestra esperanza, que sostenga nuestras ganas de renacer. De volvernos a encontrar este desierto, de distancia, de no poder vernos, de todo lo que sentimos que hemos perdido en este año tan distinto y por momentos tan difíciles, bueno, que pronto nuestra travesía por el desierto, como la hizo también el pueblo de Israel, se termine. Y que entre en nuestro corazón la primavera, que sostenga nuestra esperanza de volvernos a encontrar, de florecer. Dale, entonces, en un momentito de silencio, cada uno de nosotros le pide a Jesús lo que tiene en el corazón. Y le damos gracias también, por todo lo que sí pudimos conservar y tener, nuestra familia, nuestra salud, nuestra escuela, a través de este contacto, ¿sí? Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de la Misericordia, ruega por nosotros. Bueno, y retomamos nuestro cuadernillo. Yo te voy a mandar las páginas, viste que tengo un desfase de páginas, así que ahora, como no estoy segura, no te digo el número, pero es la que tiene el título El pueblo se reúne. Dice aquí, el término iglesia, que es de origen griego, significa pueblo convocado o pueblo reunido. Su equivalente en hebreo es asamblea. En la actualidad, utilizamos el término iglesia para referirnos a dos cosas. A la iglesia, ves que acá ya la escriben con mayúsculas, como el pueblo de Dios, y a la iglesia, escrito con minúsculas, como edificio, es decir, como templo, lugar de encuentro en el que nos reunimos los cristianos. Esto está claro y creo que ya varias veces te lo propuse. Dice aquí, Hacé memoria, animate a escribir una lista de las cosas que podemos encontrar dentro de una iglesia o templo. Esto, si querés, lo escribí, si no, no hace falta, pero pensemos en esto. La reunión o asamblea, el pueblo que se convoca, la iglesia como familia de Dios, nos convocamos en el templo, vamos a decirle templo, para evitar las confusiones. O que te tenga que decir si va con minúscula o mayúscula. Nos reunimos en el templo. Y fíjate que nos reunimos como son nuestras reuniones familiares. Viste que cuando uno se reúne en familia, siempre hay una mesa y siempre nos reunimos a comer. Y si no, si alguien llega de visita, uno le dice, querés un café, querés una galletita, vamos a tomar unos mates, compramos en la panadería, una factura. Viste que siempre somos como de compartir la reunión con la comida. Bueno, fíjate que cuando nosotros entramos en el templo, podemos tener muchos adornos, muchas imágenes de santos, o imágenes de Jesús, de María, pero todo, nuestra vista apenas entramos, va hacia la mesa. La mesa del altar, donde Jesús se da de comer él mismo, en la comunión. Nos convocamos alrededor de la mesa, donde Jesús vuelve a hacerse presente, y se hace pan para que podamos comerlo. Él es nuestro alimento, el alimento alrededor del cual nos reunimos. Por supuesto que también ponemos adornos, las velas, las flores, un hermoso mantel, como cuando ponemos en la mesa cuando tenemos invitados o hacemos fiestas, y tenemos las lecturas que leemos y le damos una gran importancia, porque es la palabra de Dios. Es como cuando uno, imagínate si viniera Jesús a una reunión en casa, todos estaríamos así, escuchando lo que él dice, o sea, darle más importancia al invitado más importante, es al que uno más lo escucha, más quiere saber qué nos quiere decir, ¿no es cierto? Y tenemos ese momento de charla, de escucha de la palabra, el momento en el que el sacerdote nos explica, igual que en una reunión, nos convoca Jesús, que es nuestro alimento, ¿sí? Esto es lo más importante para concluir. No hace falta que hagas toda una lista, vela, mantel, mesa, banco, ya está, ¿eh? Bien, sigamos. Dice, como lugar de encuentro de los cristianos, existen distintos tipos de templo. Por ejemplo, acá tenemos la Catedral de Salta, nosotros también tenemos la Catedral. Toda ciudad tiene la iglesia más importante, que es llamada Catedral. Dice aquí, es un edificio en el que se ubica la sede o Catedra del Obispo. Es el templo principal del que dependen los otros templos de una región. A ver, el templo es lo mismo, puede ser grande, puede ser chico, lo que pasa es que se le da un nombramiento, un título, y si lo titulan Catedral es porque de él dependen todos los templos de la zona. Catedral viene de Catedra, viste que un profesor se dice que da la Catedra, la Catedra, la materia, de ahí viene. Entonces, el Obispo es el que reside ahí. El Arzobispo de Buenos Aires, nosotros, Buenos Aires es grande, entonces hay otros Obispos, tenemos el Arzobispo, sería el más importante. Entonces, él está, el Arzobispo, Monseñor Poli, en la Catedral de Buenos Aires. De él dependen todas las parroquias de la ciudad de Buenos Aires. ¿Se entiende? Bien. Después tenemos, por ejemplo, Parroquia Santa Elena de Luján. La parroquia es un templo que pertenece a una región que está bajo la autoridad espiritual de un Obispo. Está dirigida por un sacerdote y allí se ejerce la administración de los sacramentos. Entonces, por ejemplo, a la vuelta de nuestro colegio tenemos la parroquia Cabrini. El párroco es el Padre Hernán. Ahí podemos ir a tomar la comunión, sean los sacramentos, se celebra misa. El Padre Hernán depende del Obispo de la zona de Flores. Esto es, porque ya te digo, la Ciudad de Buenos Aires es muy grande. Tenemos al Arzobispo Poli en la Catedral, pero hay otros obispos, digamos, está dividida la Ciudad de Buenos Aires en cuatro vicarías. Nosotros, en nuestro colegio, corresponde la vicaría Flores. Entonces, el Padre Hernán depende del Obispo de Flores. ¿Sí? Para que te vayas dando una idea. Es organizativo. Sigue siendo un templo, ¿eh? Donde podemos encontrar a Jesús. Y después tenemos, por ejemplo, acá la Basílica de Luján, ¿eh? Está también la Basílica de La Plata, donde está el hospital, donde la hermana Ludovica fue tan importante, nuestra hermanita, ¿eh? Ludovica. Bueno, mirá. La Basílica es un templo que por su importancia, características arquitectónicas o algún aspecto en particular como su historia, ha sido elevado a esa categoría por el Papa. O sea, que no se nombra cualquier iglesia basílica. Tiene que tener importancia. Generalmente, es porque es un edificio tremendamente grande. Pero, ¿por qué es tremendamente grande? Porque es tremendamente importante. Luján es basílica también por toda la historia de que la imagen de la Virgen quiso quedarse allí y por todos los milagros y curaciones que sucedieron en Luján a partir de esa imagen de la Virgen que llegó a Luján, ¿eh? Entonces, es el Papa el que decide y cuando nombra Basílica un lugar, entonces, reúne a mucha gente que va de visita porque se sabe que ese es un lugar donde han sucedido cosas importantes. Bueno, y dice aquí debajo ¿Qué catedral, parroquia, basílica u otro templo que conozcas te gusta más? Esto me lo podés decir porque a veces a uno le gusta por cómo está hecho o cómo está decorado, ¿no? Nómbralo y compartí con tus compañeros por qué te gusta y cómo te sentís cuando estás allí. Bueno, esto me lo escribís a mí, me contás por qué, ¿eh? ¿Por qué te gusta tanto? Bueno, a mí me pasa que si yo tuviera que elegir, no sé, en este momento, no lo pensé antes, pero la verdad que a mí me gusta mucho ir a Luján. Pero no por el edificio. Uno ve la Basílica tan enorme y la imagen de la Virgen tan chiquitita allá arriba, pero verla a ella es algo especial para mí. No sé, me atrae muy especialmente. Supongo que por su historia, pero bueno, la Virgen, la Virgen ella es especial. Así que, no sé, también entrar en la capilla de nuestro colegio a mí me emociona. Es preciosa la capilla de nuestro colegio. Y ahí está ella, ¿no? También, la Virgen de la Misericordia. Bueno, contame a vos si hay alguna iglesia en particular que te gusta ir. ¿Eh? Dale. A ver, pasamos a la siguiente página que nos dice, la iglesia de Jesús está fundada sobre cuatro características que la definen y que se dan cuenta de aquello en lo que nosotros creemos como cristianos. Perdón, lo leí mal y que dan cuenta de aquello en lo que nosotros creemos como cristianos. ¿Esto por qué? A ver, cristianos viene de Cristo, ¿sí? Del Mesías, el ungido, el Salvador, significa Cristo. Bien. Entonces, cristianos somos todos los que creemos en Jesús como el Mesías. No todos son católicos. Hay muchos que son evangélicos o reciben otros nombres. Todos somos cristianos y tenemos muchas cosas en común, pero no pertenecen a nuestra iglesia. Entonces, vamos a ver las características de nuestra iglesia. Ojo, no quiere decir que sean malos o que estén equivocados. Simplemente creen en cosas diferentes y también están organizados de manera diferente. Nosotros tenemos a ver quiénes somos nosotros. ¿Sí? Bien. Entonces dice, nuestra iglesia es, dice acá, mira, una, porque tiene como origen y modelo el principio de la unidad Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas unidas en un solo amor. Recordá que la Trinidad es tres personas pero un solo Dios verdadero. Un gran misterio que no podemos comprender. Como creemos en la Santísima Trinidad, que son tres personas, un solo Dios, por eso nuestra iglesia es una. Para nosotros la unidad de la iglesia es fundamental. porque a nosotros nos fundó Jesús y él nos mostró la unidad de Dios en la Santísima Trinidad. Sigamos, dice, santa. Santa no porque sea buena, porque nosotros hacemos muchas macanas, no. Vamos a ver por qué es santa. Porque la funda Jesús. Así. que es santo. Él da su vida por la iglesia y así la santifica. La santidad es la vocación y el fin de todos sus miembros. Cuidado cuando decimos que Jesús es santo. Le decimos el santo de los santos. No es como el resto de los santos. Jesús es Dios. Aclaremos esto. Pero decimos el santo. Santo viene de donde no hay pecado. Entonces Jesús dio su vida por nosotros y así limpió a la iglesia y la hace santa porque es en la cabeza de la iglesia. El que dirige nuestra iglesia, el que fundó la iglesia es Jesús. Y en Jesús no hay pecado. ¿Sí? Por eso, como la fundó Jesús, todos los que formamos parte de la iglesia estamos llamados y podemos llegar a ser santos como hubo muchos que los fueron. ¿Sí? Nosotros estuvimos viendo a San Pedro, a San Pablo, a muchos que han sido papas y han sido santos y a otros hombres comunes que llegaron a ser santos. Pero Jesús lo llamamos santo desde este lugar, el santo de los santos. ¿Sí? No es un santo como los demás. Jesús es Dios. ¿Sí? Ojo con eso. Bien. Dice después, entonces decíamos una santa católica porque es universal. La palabra católica significa en el mundo entero universal. Es decir, para todos. La misión de la iglesia es llegar a todo el mundo anunciando la buena noticia. Pero además, esto de universal tiene que ver con que nosotros tenemos un jefe que es el papa que representa Jesús en la tierra que dirige la iglesia en el mundo entero. Hay otros que forman iglesias que son cristianos pero dependen de un pastor. Entonces, por ahí vos en la ciudad de Buenos Aires de esas iglesias tenés 50. Si hay 50 pastores que tienen a su gente que los sigue. Por supuesto, me les enseña la verdad de Jesús y todo, pero se organizan distinto. Y además, por ejemplo, los que son cristianos pero no son de nuestra iglesia no les rezan tanto a la Virgen ni tampoco creen en los santos. Tenemos diferencias. Nuestra iglesia es universal no solo porque es para todos sino porque tenemos un único jefe que nos guía en el mundo entero. Y por último, apostólica porque luego de fundarla Jesús la deja en mano de los apóstoles que son los testigos de su resurrección. Ellos lo vieron resucitado. Hoy sigue siendo enseñada y dirigida por los sucesores de los apóstoles los obispos. Nuestra iglesia tiene esa forma. El Papa que representa a Jesús y después los obispos que representan o continúan lo que hicieron los apóstoles. Esta organización no la tienen otras iglesias cristianas. La tiene la nuestra que entonces es una santa católica y apostólica. ¿Sí? Bien. Es importante saber esto. Y además porque la mayoría de los cristianos que no pertenecen a nuestra iglesia lee la Biblia tal cual está pero les falta interpretarla correctamente. ¿Cómo hacemos nosotros para entender correctamente? Porque uno lee la Biblia y a veces no la entiende. ¿Y de dónde sacamos las interpretaciones que les damos? ¿De dónde las saco yo? Yo estudié y a mí ¿quién me enseñó? Esa enseñanza viene de los obispos. Entonces nosotros nos basamos no sólo en la Biblia escrita sino en lo que llamamos la santa tradición la tradición oral lo que los obispos enseñaban oralmente primero los apóstoles y que fue pasando de boca en boca esta enseñanza a los obispos. Por eso siempre en la misa escuchamos la explicación del sacerdote una vez leída la lectura no es que sólo leemos la lectura y cada uno ve lo que le parece el sacerdote explica por qué porque la iglesia continúa la tradición oral de explicar oralmente lo que los apóstoles no dejaron por escrito pero que sí enseñaban personalmente ¿se entiende? Bueno, bien tenemos aquí una actividad a ver cómo la hacemos mira, dice lee estos fragmentos del catecismo de la iglesia católica mira, lo tengo acá ¿lo ves? mira este es un libro que mandó a hacer San Juan Pablo II cuando fue Papa aquí se pusieron todas las verdades de nuestra fe es muy importante este libro el catecismo de la iglesia católica porque si vos querés saber lo que cree la iglesia y lo que defiende y cómo es nuestra fe esto hay que leerlo no digo que lo sepas de memoria pero si tenés una duda es ahí donde tenemos que ir ahí donde se dejó se trató de dejar por escrito lo que se decía siempre oralmente ¿eh? es más o menos así bueno, dice entonces estos son oraciones que vos podés encontrar en el catecismo de la iglesia católica este libro tan importante es como un gran manual ¿sí? indica a qué característica de la iglesia corresponde cada una o sea dentro del cuadrito vas a poner una U si corresponde a la unidad una S si corresponde a que es santa una C si se refiere a que es católica una A si se refiere a que es apostólica a ver si lo hacemos juntos a ver dice ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano católica porque es universal ahí adentro ponemos una C todas las obras de la iglesia se esfuerzan por conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios tiene que ver con la santidad a la que todos estamos llamados entonces ponemos la S santa ¿eh? recordemos no es que ya la iglesia es santa ¿eh? es santa porque ojo los santos que ya están en el cielo siguen formando parte de la iglesia no se fueron entonces nuestra iglesia es santa porque tenemos algunos santos hay otros que estamos tratando de ser santos ¿sí? bien la otra dice por su cruz reconcilió a los hombres con Dios restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo esta es fácil la U de unidad ¿sí? siempre aspiramos a la unidad Jesús dijo antes de morir en la cruz rezándole a Dios Padre que todos sean uno como nosotros somos uno esto lo dijo Jesús es el gran deseo de Jesús que todos estemos unidos que seamos uno solo que no estemos separados y por último dice aquellos a quienes Jesús envía reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirla aquellos a los que Jesús envía son los apóstoles y los sacerdotes por eso ponemos la A de apostólica ¿sí? bien dice como conclusión la iglesia tiene su fundamento en el evangelio cada vez que lo leemos lo meditamos o lo compartimos anunciamos a Jesús y su buena noticia y yo agregaría y también mantenemos la santa tradición la tradición oral por eso escuchamos siempre todo lo que nos enseña oralmente el Papa los obispos y los sacerdotes pasamos a la siguiente página dice todos unidos formamos un solo cuerpo saber que somos parte del pueblo de Dios implica entender que somos personas que compartimos la vida los sueños los valores y la fe de Jesús que lindo esto compartir los sueños lo que Jesús quiere para nosotros todos formamos parte de un proyecto mayor que nos invita a ser responsables y hacernos protagonistas tiene que ver con el sentido de nuestra vida porque nosotros tenemos la suerte de conocer a Jesús de tener catequesis en la escuela y de escuchar entonces todo lo que Jesús nos dejó como regalo como propuesta Jesús vino a proponernos una forma de vivir para que podamos ser felices porque si no ¿qué es la vida? me levanto a la mañana voy a la escuela sí, tengo amigos compro, salgo viajo, como, duermo Jesús vino a proponernos ser felices y para eso hay tantas cosas que podemos hacer y descubrir aquello para lo que fuimos llamados no nacimos por casualidad Jesús nos trajo para hacer el bien a otros y tenemos que descubrir cómo en qué lugar de qué manera y tenemos que prepararnos para eso entonces toda esa misión para la cual vinimos a este mundo que Dios nos trajo y nos regaló la vida es lo que le da sentido a nuestra vida bueno acá nos propone leer a San Pablo en una de sus cartas a los corintios la primera carta a los corintios capítulo 12 del 12 al 27 San Pablo explica de manera maravillosa la unidad de la iglesia escuchémoslo mira dice así así como el cuerpo el cuerpo humano tiene muchos miembros y sin embargo es uno nosotros tenemos cabeza nariz brazos piernas pero somos un solo cuerpo y estos miembros a pesar de ser muchos no forman sino un solo cuerpo así también sucede con Cristo porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo judíos y griegos esclavos y hombres libres y todos hemos bebido de un mismo espíritu el cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos si el pie dijera como no soy mano no formo parte del cuerpo ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? y si el oído dijera ya que no soy ojo no formo parte del cuerpo ¿acaso dejaría de ser parte de él? si todo el cuerpo fuera ojo ¿dónde estaría el oído? y si todo fuera oído ¿dónde estaría el olfato? pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido porque si todos fueran un solo miembro ¿dónde estaría el cuerpo? de hecho hay muchos miembros pero el cuerpo es uno solo el ojo no puede decir a la mano no te necesito ni la cabeza a los pies no tengo necesidad de ustedes más aún los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente así nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera pero Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan a fin de que no haya divisiones en el cuerpo sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios un miembro un miembro sufre todos los demás sufren con él un miembro es enaltecido todos los demás participan de su alegría ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo es palabra de Dios te alabamos Señor decimos es palabra de Dios porque es una carta de Pablo es palabra de Dios pero no del Señor decimos es palabra del Señor cuando leemos los evangelios que es lo que dijo Jesús ¿sí? por eso contestamos te alabamos Señor sino decimos es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús ¿sí? solo decimos eso cuando leemos los evangelios obviamente todo libro que está en la Biblia se lo considera palabra de Dios inspirado por Dios ¿eh? por eso decimos palabra de Dios a las cartas de Pablo fíjate como repite que increíblemente bien explicado está si vos te fijas acá en esta página tenemos abajo como el dibujo de un rompecabezas ¿no? como que todos vamos formando ese rompecabezas pero creo que la explicación de Pablo es maravillosa ¿eh? fíjate cuántos miembros componen nuestro cuerpo y yo no puedo decir no necesito las manos no, no entonces quiere decir que nosotros como iglesia somos todos distintos y todos tenemos dones diferentes porque hemos venido a cumplir misiones diferentes pero por ejemplo el sacerdote no podría decir a nosotros bueno ustedes no son sacerdotes entonces no valen en el cuerpo no somos necesarios para eso estamos e incluso habla de los miembros débiles quiere decir que los pobres no los podemos tirar o a los enfermos son los más débiles son los que más tenemos que atender y fíjate qué maravilla dice cuando un miembro sufre todo el cuerpo sufre a ver yo te invito a que vos estudies con dolor de cabeza o con dolor de panza o te fracturas la mano te duele todo vos todo te sentís mal ¿no es cierto? podrás caminar pero estás que ni te querés mover porque te duele la mano o porque te duele la cabeza o si estás enfermo y con fiebre chau todo el cuerpo está afectado esto Pablo nos quiere decir o sea nos explica la unidad que todos tenemos que tener no puede ser que no me importe que el de al lado esté triste o enfermo o pobre es miembro de mi cuerpo de mi iglesia entre todos nos tenemos que ayudar todos sufrimos con él hagamos todos juntos el esfuerzo para sanarlo ¿sí? porque si un solo miembro sufre ya el cuerpo no funciona bien por eso es tan importante el ocuparnos de los más débiles aún tiene que ver dice los miembros más indecorosos tiene que ver con nuestros miembros íntimos los cuales cuidamos y tapamos con gran respeto quiere decir entonces que aún los que son pecadores los que son malos también hay que cuidarlos especialmente no podemos echar a ninguno todos somos uno solo miembros del mismo cuerpo y cuál es la cabeza el cerebro que manda al cuerpo a moverse Jesús que más que cerebro es el corazón de nuestro cuerpo bueno y hasta acá llegamos hoy como miembro de este cuerpo que es la iglesia a la cual ingresamos bautizados ¿sí? el bautismo es como el nacimiento a esta familia a este cuerpo de Cristo por algo Jesús le dejó encargado a los apóstoles vayan y hagan que todos sean mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esto lo dijo Jesús está escrito cuando termina el Evangelio de Mateo entonces Jesús quiere que todos formen parte de la iglesia pero bueno hay que bautizar ¿sí? bien te invito a que me cuentes la típica pregunta ¿qué quieres ser cuando seas grande? pero en esto ¿vos qué te ves? ¿qué sentís? ¿qué te gustaría ser de grande? mira sea lo que vos quieras ser donde sea que estés no olvides que siempre sos un miembro de este cuerpo de Cristo y que te necesitamos y sea lo que sea lo que hagas si lo haces con amor entonces todo nuestro cuerpo florece como la primavera ¿sí? todos juntos hacemos esta iglesia todos juntos sostenemos este cuerpo tu felicidad es la de todos nosotros contame ¿qué te gustaría ser? ¿dónde te gustaría florecer y hacer crecer en el amor este cuerpo del que todos formamos parte te mando un beso te veo la próxima ¿qué te gustaría? no